Afuera del centro de cómputos, diferentes agrupaciones llegaron para pedir investigaciones sobre irregularidades denunciadas en relación al conteo ya de las actas. Afuera de los predios de Expo Cruz, donde el Tribunal Electoral Departamental ha habilitado el centro de cómputos, se mantiene una vigilia por diferentes partidos políticos. Desde Comunidad Ciudadana, aseguran que están cuidando el voto ciudadano. Creo que en este momento ya no se trata solamente del candidato, sino se trata de cómo hacemos que este proceso electoral sea transparente. Venimos de situaciones de fraude reconocido a nivel internacional, entonces hay una susceptibilidad muy grande. Además, hasta las puertas de Expo Cruz también llegaron partidos desde la Guardia. ¡Depende, amigo! ¡La Guardia está en vivo! ¡Depende, amigo! ¡La Guardia está en respuestas! ¡La Guardia está en respuestas! ¡La Guardia está en respuestas! La agrupación Voces aduce que ha existido fraude en este municipio. Venimos a reclamar porque hemos identificado que más de 70 actas han sido observadas, puesto que se evidencia un rotundo fraude. Hay personas que han votado y que son en mayor cantidad las personas que han sido habilitadas en estas mesas. Entonces lo que queremos es que el tribunal ya hemos presentado un memorial identificando estas irregularidades. Lo que queremos es que se haga justicia, que se respete el voto del ciudadano. Mientras que desde el Movimiento al Socialismo se apoyan en actas y manifiestan que ganaron las elecciones en el municipio de La Guardia. Vinimos nosotros acá a lo que es la Corte Electoral que está acá en la Expo Cruz para hacer vigilia y defender el voto. Nosotros tenemos todas las actas que le entrega a nuestros delegados de nuestro partido. Y hemos emitido las actas en nuestro control de cómputo que tenemos, dándonos la victoria. El Movimiento al Socialismo ganó en la Guardia. Ganó en la Guardia y eso vinimos a defender acá. Compartimos con ustedes información en vivo en este momento desde el centro de cómputo. Nos encontramos con nuestras unidades móviles tanto en el interior como en exteriores del campo ferial donde se ha instalado el centro de cómputos del tribunal. A esta hora de la tarde, Lady Peña nos informa qué es lo que sucede en las afueras. Adelante. Adelante, Lady, la escuchamos. Así es, muy buenas tardes. Nos encontramos en las afueras en el ingreso principal de la Expo Cruz, lugar donde varias agrupaciones políticas se han dado cita para poder realizar una vigilia en el conteo que realiza el Tribunal Electoral Departamental luego de las elecciones subnacionales. Las diferentes agrupaciones políticas como el Movimiento al Socialismo también han llegado también desde el municipio de la Guardia a la agrupación que apoyan a diferentes candidatos. En estos momentos podemos observar que han llegado con diferentes banderas, pancartas y es así que ellos se encuentran en vigilia en las afueras donde se ha instalado el centro de cómputo. La policía también está reforzando la seguridad en las afueras para evitar cualquier conflicto o cualquier hecho.